Hola a todos, soy Lu otra vez con un segundo mensaje acerca de la Palabra de Dios. El mensaje de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Jonás. Es un libro bastante corto de apenas cuatro capítulos, pero es un libro muy poderoso y que nos reta mucho a hacer las cosas bien. También es uno de mis libros favoritos. La historia cuenta que Dios le habla a este hombre Jonás y le dice, Jonás ve y predica en Nínide. Inmediatamente Jonás se levanta y va en otra dirección y dice la Biblia que huye de la presencia de Dios, como si pudiera esconderse o correr hacia otro lugar. Suben en un bote y cuando están en las aguas viene una tormenta muy fuerte. Los hombres del bote están estresados y preguntan, ¿qué pasa? ¿por qué sucede esto? Descubren que es Jonás. Pueden leer los detalles en el libro. Descubren que es Jonás y Jonás dice, sí, la verdad yo soy hebreo, mi Dios es Jehová y si ustedes me botan al agua, ustedes van a estar bien. Ellos eventualmente le botan a Jonás al agua y dice la Biblia que Dios tenía preparado a un pez que se iba a tragar a Jonás. Así que en el verso 17 del capítulo 1 pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre de aquel pez por tres días y tres noches. Luego de este momento tan fuerte de Jonás en el vientre de este pez hace una oración muy sincera, muy profunda y de un corazón muy quebrantado y empieza diciendo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y continúa haciendo una oración que le quiebra el corazón y termina diciendo algo tremendo y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Inmediatamente que él termina la oración la Biblia dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Seguido de esto la Biblia dice que Dios le vuelve a hablar a Jonás por una segunda vez pero le dice exactamente lo mismo, Jonás levántate ve a Nínive y predica. Jonás va, predica a Nínive y la historia corta es que la gente de Nínive cambia sus caminos de maldad cambian a hacer las cosas bien y la ciudad se salva y no es destruida la ciudad por Dios. Entonces el mensaje de hoy es ya no huyas de la presencia de Dios ya no estés corriendo lejos, ya no te escapes, ya no te escondas sino que haz lo que él te ha llamado a hacer quiero que tomes en cuenta una cosa importante y es que cuando Jonás huye de la presencia de Dios y sube a este bote y viene esta tormenta tan fuerte la tormenta no le está afectando solo a Jonás pero la tormenta está afectando a las personas que están con él y yo quiero que entiendan una cosa que cuando nosotros estamos viviendo a nuestra manera huyendo de la presencia de Dios y haciendo lo que a mí me viene en gana la situación en la que nosotros nos podemos involucrar no nos va a afectar solo a nosotros no me va a afectar solo a mí pero va a afectar a la gente que está a mi alrededor también y como vemos aquí en el libro la única forma en que esa gente pudo estar bien fue cuando Jonás les dijo sáquenme de sus vidas por un rato porque ustedes están mal porque algo yo estoy mal porque yo he estado obrando mal entonces a veces la única forma en que la gente puede estar bien es cuando nos alejamos porque nosotros estamos haciendo algo que está mal y está afectando eso también a la gente mi carácter, mi situación el sentirme incómoda, el sentirme mal nos permite estar bien con la gente entonces tomando el ejemplo de Jonás que podemos terminar en este lugar vacío, solitario, oscuro que no huele bien todo lo que puedas imaginarte del estómago de un pez puede ser un lugar espiritual donde llegamos en el que no nos sentimos bien y decir no, esto no me gusta pero haciendo lo que hizo Jonás es el momento de ir a la presencia de Dios y decirle Señor como les decía en el mensaje anterior tú has sido nuestro refugio de generación en generación aunque yo me escapé de ti y huí de ti tú sigues siendo mi refugio y acercarnos a Dios con un corazón honesto y sincero donde realmente Él es el que puede sacarnos de esa situación como vemos en el libro Jonás no salió del pez por sus propios medios pero Dios fue quien dio la orden de que Jonás fuera vomitado de ese pez fue la mano de Dios la que le salvó de ahí así que yo te digo acércate a la presencia de Dios y empieza a hacer lo que es correcto y lo que va a honrar a Dios si estás honrando a Dios también vas a honrarte a ti y si estás honrándote a ti estarás honrando a las personas que amas y a las personas que están cerca normalmente si actuamos con amor solo cosas buenas pueden venir del amor así que chicos ese es el mensaje por hoy que te levantes que seas fuerte y sobre todo que hagas lo que es correcto que actúes lo que es bien y no terminemos así en lugares como la boca de un pez como el estómago de un pez en un lugar oscuro que no nos gusta he notado yo que normalmente cuando una persona está en un momento de depresión de estrés mental de problemas sentimentales va a ser porque hubo una decisión mal tomada desde el inicio y eso va acarreando hasta llegar a este lugar a este lugar incómodo a este lugar oscuro a este lugar que no huele bien entonces el mensaje es que le pidas a Dios que te saque de ese lugar pero mira como le dijo Jonás pero yo con voz de la banza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí Señor lo que yo te haya prometido te lo voy a cumplir si te prometí obediencia si te prometí seguirte si te prometí que haría que seguiría tu voz entonces el mensaje para hoy es decir levántate y haz lo que es correcto y una cosa muy importante y con esto quiero cerrar este mensaje es que tú no necesitas un milagro cuando tú ya posees los recursos ok entonces cuando yo ya sé cómo debo actuar yo no debo pedir un milagro debo actuar bien cuando Dios ya me ha dado los recursos yo lo que debo hacer es actuar y hacer lo que Dios ya me mandó y no orar por un milagro tengo que actuar cuando ya tengo los recursos no necesito un milagro no debo pedir por un milagro un milagro lo pido cuando todo es imposible pero cuando Dios ya me ha dado los recursos y Dios ya me ha dado las armas y Dios ya me ha dado su espíritu que nos da el dominio propio entonces sabemos cómo actuar bien amén así que ese es el mensaje para hoy levántate ya no seamos ociosos ni nos no retrocedamos en el caminar con Cristo acuérdate que cuando tú te detienes en una carrera los demás siguen corriendo y tú no estás retrocediendo pero los demás te están pasando y eso implica que te vas quedando más atrás en tiempo así que no te detengas levántate corre la buena carrera anímate y entra en la palabra de Dios si quieres leer este libro es uno de mis favoritos es Jonás y encontrarás muchos más mensajes que solo este así que levántate no te des por vencido y nos vemos en un siguiente mensaje que Dios les bendiga mucho y espero que seas muy bendecido por esta palabra amén nos vemos pronto bye chau